Esta ya está fijada la ficha para 6 y 7 de enero, ya está fijada la convocatoria juntamente con nuestros hermanos Topaz Catar y Bartolín Asísa como Departamento La Paz, pero como Confederación Nacional de Mujeres de Bolivia estamos haciendo 28, ya hay una convocatoria también, entonces ahí se va a analizarse. Cada departamento son responsables, están trabajando hermano. La Confederación, y como Federación La Paz, Bartolín Asísa, vamos a hacer 6 y 7 de enero, ya está convocado, ya hay convocatoria. ¿Los puntos más importantes de mi opinión? Según 10 ejes temáticos que se ha trabajado en Cuchabamba, eso se va a trabajar, sí, algunos hay que aumentar, vamos a escuchar a nuestras hermanas bases. Más que todo en lo económico, por ejemplo, se ha realizado la soberanía alimentaria, eso es lo más importante, sobre tierra, y además el control social, y además la política internacional, y además desarrollo productivo, y otras instancias, 10 ejes temáticos se va a trabajar. Y el departamento La Paz, nosotros necesitamos, más que todo, que se tome mucho en cuenta, porque La Paz somos 20 provincias, tiene que haber un desarrollo de verdad de los caminos, de salud, y además nuestros productos ya tienen que estar valorados. Como Organización Bartolín Asísa, siempre vamos a decir, nuestros productos son ecológicos, no es químicos.